...cuarenta, ciento setenta y uno. Dietética Rincón Natural te ofrece variedad en productos para el cuidado de tu salud y además para que cocinar sea un placer. Hierbas medicinales, suplementos dietarios, miel, polen, arándanos, frutos secos, semillas, especies, harinas integrales, productos paracelíacos y diabéticos. Amplia gama en productos de repostería, chocolates, dulces, esencias. Te esperamos con la mejor atención y asesoramiento en Santa Fe ochocientos cincuenta y nueve de nueve a doce y de diecisiete a veintiuna horas. Dietética Rincón Natural. Muy bien, tenemos las once de la mañana con diez minutos. Buenos días a todos, como lo habíamos adelantado, nos visita José Daniel Peloni, Dani Peloni, para charlar un poco de economía, la economía de nuestro país. Bueno, lo convocamos a Daniel, primero te saludo, Dani, ¿cómo andás? Buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días a toda la audiencia. Bueno, quería decir que, bueno, habíamos visto, o personalmente había visto varias publicaciones, Facebook, en la cual, Dani, charlabas o planteabas distintos temas económicos que tienen que ver con nuestro país. Se arman debates, ¿no?, como es habitual en Facebook, a veces más duros, otras veces más tranquilos, más racionales, digamos. Pero, bueno, me llamó la atención, veo que tenés mucho conocimiento, por lo tanto, en fin, lo convoqué ayer, hace unos días, en realidad, a Daniel, para que charlemos un poco enseguida. Accedió, cosa que te agradezco, Dani. Para que charlemos, no deja de ser un punto de vista, ¿no? Obviamente puede alguien estar de acuerdo, ¿no? Bueno, pero bueno, un tipo que sabe, por lo menos es lo que creo, sabemos. Primero preguntarte, bueno, temas económicos, ¿cómo o cuándo te has dedicado, no sé, dedicado es la palabra, pero desde cuándo te estás capacitando o informando en lo personal? Bueno, Fernando, no, generalmente siempre me ha interesado la economía, uno lee mucho distintos autores, ¿no?, distintas líneas de pensamiento. He hecho algún curso con los economistas Iván Carrino y Federico Ferrell y Maza. He leído mucho, tengo libros, siempre uno los consulta. Y la idea es que cuando a uno algo le gusta, investiga, profundiza, para entender un poco lo que se está hablando hoy en día, ¿no? Exacto. Que hay mucha información en los medios y para comprender lo que dicen, a veces algunos economistas hablan en forma muy técnica y, bueno, para comprender hay que tener también algo de conocimiento, porque si no uno queda ahí sin comprender mucho de los conceptos que están virtiendo, ¿no? Como es un tema que siempre me gustó, uno, bueno, fue estudiando, profundizando y tenemos un poco una idea, un concepto de lo que está pasando en el país hoy en día, ¿no? Bueno, en líneas generales, básicamente el problema argentino se viene repitiendo, yo te diría, hace 70 o 100 años, que es el exceso del gasto público y que eso es realmente la madre de todos los problemas. Dani, disculpad la interrupción, pero la pregunta sería, o para arrancar, ¿se puede decir que estamos en crisis a nivel económico o sería la palabra, la definición justa? Que realmente Argentina vive en una crisis permanente debido a esa razón, que a veces por ciertas medidas que toman los gobiernos, políticas que repercuten en la economía, no se notan tanto, pero que van juntando elementos como para, en algún momento estalle, y hay otros momentos como ahora que, bueno, que se ve que no se pueden corregir ciertas variables, porque se hacen las cosas de forma equivocada, porque no hay audacia para tomarlas, a lo mejor, o porque se cree que siguiendo una metodología gradual, el mundo nos va a ayudar y vamos a llegar a un buen fin. Pero por H o por B, lamentablemente nunca ha llegado la corrección, y el problema es ese, el Estado gasta más de lo que le ingresa y se financia, o bien con emisión de deuda, o bien con, perdón, emisión monetaria, o bien con toma de deuda, que en definitiva termina siendo emisión monetaria, porque lo que ha estado haciendo el gobierno, este último gobierno, el actual, es emitir deuda, emitir bonos, títulos públicos, que el inversor extranjero compra, ingresa dólares, y esos dólares el tesoro los vende al Banco Central, el Banco Central emite pesos, esos pesos entran al mercado, el Banco Central acrecienta la reserva, lo ha hecho, porque en el 2015 se ha encontrado que tenía reserva negativa, hoy hay cerca de 60 mil millones de dólares de reserva, que eso en parte compensa la deuda, pero no toda, y esos pesos que entran al mercado generan inflación. El gobierno, para tratar de morigerar, emite levac, esteriliza, saca pesos de circulación, pero en realidad la deuda que tomó termina pagándose intereses de los dos lados, de los bonos que emitió, y las levacs que le paga interés en pesos al inversor. Y la inflación no se corrige, no se corrige porque se sigue gastando, gastando más de lo que ingresa, y no se le encuentra la solución. Este gobierno pensó en un plan de gradualismo, pero para que eso tenga éxito, Argentina debería crecer a un 3% de aumento de PBI anualmente, eso implica que en el mundo haya vientos favorables a la Argentina, y bueno, pasaron dos años y los vientos ya están en contra totalmente, han aumentado las tasas de interés, se encareció el endeudamiento, básicamente por ciertas decisiones que tomó Estados Unidos, en cuanto al aumento de las tasas de interés, y bueno, los capitales se retiran, se encarece el endeudamiento, y aquí trae aparejado un mayor nivel inflacionario, y seguimos con los problemas de siempre que no se corrigen. Lamentablemente, o sea, yo creo que no hay audacia, falta audacia para tomar las decisiones de fondo, y hacer una corrección que le permita a Argentina asentar las bases del ahorro, con el ahorro aumentar la inversión, y con eso comienza un periodo de crecimiento, que no se logra. Dani, cuando hablamos, perdón, en cuanto a gradualismo, ya nos decías, en fin, hiciste, o pusiste énfasis en el tema del gasto público, ¿no?, que evidentemente es uno de los temas cruciales, pero cuando hablamos de gradualismo, estamos hablando de gradualismo para el aumento de tarifas, que supuestamente había que corregirlo, en ese sentido, o sea, incluso otros ajustes de la economía. La gente se pregunta, porque hablamos de tarifazos, ¿no?, ¿esto es gradual o no es shock? No, fíjate que es gradual porque hace ya dos años y medio que empezaron los aumentos, y siguen y siguen, que son necesarios, yo te voy a explicar por qué, pero habría que ver hasta qué punto. El gobierno anterior tomó la decisión de subsidiar la producción de energía. ¿Qué pasó? Las empresas generadoras de energía, transportadoras y distribuidoras, durante 15 años los costos evidentemente les fueron aumentando, sueldos, inversiones, bueno, pero no pudieron aumentar la tarifa a los usuarios. Entonces eso les fue generando durante 15 años una pérdida cada vez más grande a las empresas. Y el Estado, quitándole a otros sectores de la economía, subsidiaba y ponía ese faltante, esa pérdida que tenían las empresas. Pero el Estado lo que hacía es compensar esa pérdida, pero no se le daba más dinero para que hicieran inversiones. Entonces la oferta energética se destrozó prácticamente. Pasamos de un superávit energético en el cual exportábamos y generábamos dólares, hasta el año 2006, que llegó a ser de 6.000 millones de dólares. Fíjate vos que Argentina exportaba energía, la balanza, digamos, energética era 6.000 millones de dólares a favor. Se exportaba más, algo se importaba, la diferencia era 6.000 millones de dólares. Hasta el año 2011 empezó a caer, y ya en el año 2010, te diría, ¿no? En el año 2011 empezó a tener déficit. Empezamos a importar energía más de lo que exportábamos, justamente por la falta de inversión. Llegamos al año 2015 con un déficit de 6.000 millones de dólares. O sea, de un superávit de 6.000, pasamos a un déficit de 6.000. Hay una brecha de 12.000 millones de dólares, que eso es lo que le venía costando al Estado, y que se subsidiaba esa diferencia. Ahora bien, ¿se puede seguir así mucho tiempo? No se puede seguir porque la oferta se destruyó, no se genera energía, y al no generarse energía, necesitamos seguir importando, y los costos son altísimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Perdón, ¿ese subsidio viene aproximadamente año 2003? Los subsidios comenzaron a partir del año 2005, 2006, te diría, donde empezó a caer la producción energética. Y se fueron agrandando cada vez más, llegando a un nivel de 6.000 millones de dólares. O sea, el Estado perdió en 12 años, te diría, 12.000 millones de dólares anuales. Anuales. Porque hubo que sacarlos de otros sectores, por ejemplo, del campo, se sacaba a través de las retenciones para subsidiar, o sea, digamos que se castigaba la eficiencia productiva para compensar la ineficiencia productiva. Eso tiene que corregirse porque no puede seguir de esa manera. Entonces, ¿el Estado qué hizo? Empezó a subir las tarifas para que las empresas, y a reducir los subsidios. Lógicamente, nosotros estamos pagando más, pero por otro lado, se está subsidiando menos, le están sacando menos a otros sectores para subsidiar la energía. Ahora, ¿qué pasa? Los aumentos que se dieron dicen que aún no llegan a cubrir el bache y que se sigue subsidiendo algo. El punto está en saber cuál es realmente el costo de las empresas que producen, transportan y distribuyen energía para saber si los aumentos que ya se dieron ya podrían estar compensando y podrían estarle generando ganancias a esas empresas para que inviertan. Porque la única forma de que la energía baje de precio es que esas empresas puedan invertir en generación y el aumento de la oferta energética te haga bajar el precio. Pero eso no se estaba dando hasta ahora. Al contrario, la oferta caía, se destruyó prácticamente y la demanda se incrementó. Entonces, lógicamente, hay un bache que hay que cubrir. Ahora bien, todos estos aumentos ya compensan, no compensan, los costos de las empresas son reales, hay excesos de costos que nos están cobrando, ahí hay que hacer un estudio. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. La provincia de Santa Fe ha avanzado en algo de eso. Yo escuché que han habido reuniones para hacer estudios en la empresa provincial. Cada provincia tiene su empresa provincial para ver si los costos de operativo de la empresa provincial de energía de Santa Fe son los correctos y se pueden achicar. Y otro tema, Fernando, es que las boletas contienen el 41% de impuesto. O sea, vos tenés una boleta hoy de 3.500 pesos, 1.400 de impuesto. Y los impuestos es para pagar el gasto público. Volvemos al tema de siempre. Incluso no hay, si no me equivoco, por lo menos aquí en Santa Fe, también hasta un componente local. Va algo a las municipalidades, pero eso pasa en todos lados. Fíjate que en Buenos Aires también la gobernadora hace unos días había dicho que eso lo iban a anular, ahora han vuelto atrás. Mayormente en todas las provincias tiene una retribución local. Eso es así. Y también va parte para la provincia y parte para la nación, ¿no es cierto? Dani, bien. Volvamos al tema del gasto público, que parece, por lo que uno escucha y por lo que estoy escuchando aquí, los principales economistas apuntan a eso, o se pone énfasis en eso. Achicar el gasto público significa que tenemos sobredimensionamiento en los distintos lugares, ya sea en la nación, en la provincia, incluso en los municipios y comunas. Ese es el significado. Estamos hablando de gente, estamos hablando de que ha habido muchos empleados por el lado político, por el lado, sí, fundamentalmente político. Estoy en lo cierto. Hay un poco de todo, Fernando. O que se gasta realmente, o se derrocha la plata, digamos. Exacto. Fíjate, hay un poco de obra pública, porque la obra pública hay que ver qué es lo realmente necesario y qué es lo de maquillaje, digamos. Eso hay que hacer un estudio y la obra pública concentrarla en la creación de bienes o de infraestructura que impulsen a la economía, ¿no es cierto? Lo que es trenes, rutas, infraestructura en los puertos. Todo eso está bien. Y hay maquillaje que se gasta, estaba viendo algunos ejemplos, ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que se ha gastado 18 millones de pesos para poner una pantalla en Plaza Martín para el Mundial. Cosa de ese tipo que habría que evitarnos. Y además, la obra pública debería ser mayormente privada, como lo hizo Chile. Chile, el Estado no encara la obra pública, sino que la supervisa, la hacen los privados, y a los privados se les da una concesión por determinada cantidad de años para que exploten esa obra que han hecho y que obtengan ganancias y recuperen la inversión de ese lado. La obra pública debería pasar por ahí, y no por mano del Estado, donde siempre se forman nidos de corrupción y queda gran parte del dinero. Lo que me decís de gente, y hay gente que sí y hay gente que no, hay gente que ha ingresado mucho por la política, sabemos que siempre, con todos los gobiernos ha sido así, en mayor o menor medida, el gasto grande del gasto público argentino radica en el ANSES, yo te diría que casi, casi está en el 68% del total del gasto. En el ANSES. Y ahí están jubilaciones de privilegio, planes sociales, jubilaciones de la justicia, que no pagan ganancias, están los 3 millones de jubilados que se jubilaron sin aporte, que bueno, eso es una decisión política que se tomó en un momento, bárbaro, todos contentos, pero si vamos a la economía, no tenemos la contrapartida. ¿De dónde sacamos los fondos para esa gente que nunca aportó? Que no es solo la jubilación, sino que también es el costo de medicamentos, lleva todo un costo, que yo te diría que es el 30% del total de las jubilaciones, se fue por ese lado. Y yo creo que eso habría que corregirlo, como el tema de los jubilados por invalidez, que pasaron de 83.000 en el año 2003 a un millón y pico en el año 2015. O sea, ahí evidentemente hay cosas raras que habría que estudiar cada caso y corregir. La del ANSES y la AFIP tienen la información. Yo creo que habría que avanzar y ver si se puede corregir por ese lado. ¿Qué pasa, Dani? Perdón, que como decíamos, hay gente de por medio y se habla a veces de despidos, ¿no? Por ahí es el dolor, tal vez, ¿no? Lógicamente, Fernando. Lógicamente. Por ahí, y el tema de planes sociales también. Pero han habido grupos de economistas que han presentado proyectos que incluyen un retiro gradual de los planes y en ese periodo, la capacitación de la gente para que al mismo tiempo que la economía se empiece a mover, se vayan insertando en el mundo privado. Es correcto lo que voy a decir, yo estoy totalmente de acuerdo. El hecho está en la decisión de que hacemos, porque o corregimos a una parte de la sociedad o seguimos pagando todos, todos los problemas, como viene pasando siempre. Y si el Estado no se achica, el gasto público no se achica, vamos a ir de crisis en crisis, que son las correcciones que hace la economía cada tanto en forma automática de lo que no se hace a nivel de política. Dani, acá nos guiamos mucho. Argentina tradicionalmente ha sido apuntado mucho al dólar. Aquí vivimos a los saltos con el tema del dólar aumenta, eso se traslada a precios. Explicanos un poquito por qué Argentina tiene esa característica que no se da en otros países, incluso de América Latina, por qué tenemos esa enfermedad del dólar y cómo se produce un aumento del dólar, porque no es algo mágico, no es una... Si bien hay timba dentro de todo esto, pero tampoco es casual que aumente o que baje. No, exacto, exacto. Primero que hay una cuestión cultural, que el argentino se refugia en el dólar como forma de mantener el valor de sus ahorros y no va hacia otro bien de la economía que es lo que ocurre en otros países. Pero, ¿por qué aumenta el dólar? El dólar es un elemento más, un bien más de la economía, como es un paquete de hierba, como es un paquete de fideos. Si el Estado emite mucho dinero para financiar el gasto público y ese dinero está dando vuelta, lógicamente se cae la demanda de dinero. La gente no quiere los pesos, ¿por qué? Porque pierde valor, pierde valor y se traduce esa pérdida de valor en un aumento de todos los bienes de la economía, que es lo que generalmente conocemos con la inflación. Se cae la demanda del peso argentino, no lo quiere nadie el peso argentino y ese efecto se traduce en aumento de los bienes de la economía. El dólar, a ser un bien más de la economía, lógicamente puede estar contenido por algún tiempo, como se veíamos en el gobierno anterior a través de cepos o restricciones o a través de otros medios de inversiones, pero tarde o temprano corrige, tarde o temprano el nivel de inflación se va al tipo de cambio, como pasa con cualquier bien de la economía, con cualquier producto. ¿Qué ha pasado ahora? Al aumentar las tasas a nivel mundial, se han retirado los capitales, se han ido de los pesos, han desarmado posiciones en ahorro de peso como la elevada y el inversor local y algunos inversores grandes internacionales para refugiarse van y compran dólar. Esa compra masiva de dólar, esa demanda que crece cada vez más, hace que la oferta disminuya y lógicamente el precio suba. Sube hasta cierto punto en donde se equilibra la oferta y la demanda. Ahora corregido, el nivel inflacionario que tuvimos de todo año, según dicen los economistas, está en un nivel correcto ahora, pero bueno, si no se, volvemos a lo del principio, si los problemas de fondo no se corrigen, al cabo de un tiempo ese dólar va a quedar nuevamente retrasado y va a pegar otro estirón si no corregimos el tema de la emisión monetaria para sostener en el gasto público. Se reprochaba al gobierno anterior el exceso, bueno, la emisión, ¿no? En exceso, todos están haciendo lo mismo, más... Lo mismo en forma diferente, digamos que el gobierno anterior tuvo algo bueno que no se endeudó en forma externa, pero la deuda y el déficit que había internamente lo suplía con una emisión y en los últimos dos años la emisión fue tremenda, fue un nivel altísimo y se consumía las reservas porque prácticamente el Banco Central en el año, fin del año 2015 tenía reservas negativas porque lo que había que decían que eran 20.000 y pico millones de dólares eran papeles que eran adelantos transitorios al Tesoro, o sea, préstamos que el Banco Central le da al Tesoro al gobierno y el Tesoro le firma tipo pagaré que son los adelantos transitorios y se encontraron con eso, en realidad no había reservas reales y parte de la deuda que generó Argentina en estos últimos años está en la reserva, está ahí cerca de 60.000 millones de dólares de reserva, pero el endeudamiento ha crecido mucho más, este gobierno lo que ha hecho es endeudarse externamente y parte internamente, pero no ha resuelto el problema que veníamos desde hace años que es el exceso de gasto público y que por eso se desajustan todo el resto de las variables. Daniel, bueno, hablábamos inevitablemente la... no es que hablemos de política, pero se mezcla, ¿no? Por ahí el tema político. Aquellos que dicen, bueno, yo con gobierno anterior, en fin, no tenía problemas, podía viajar, podía, en fin, investirme mejor, podía, tenía una vida mejor, en general, y hoy tengo falencias, tengo carencias, en distintos sentidos, o en todos. Exacto. ¿Eso es correcto decirlo, o tiene un pero? En efecto, es así, Fernando, y sin dar una opinión tendenciosa respecto a la política. Se enroza la política, De mi punto de vista siempre he sido independiente, pero las decisiones políticas terminan repercutiendo en la economía. Y de última, las decisiones políticas son apoyadas por la gente, porque eso se ve en los resultados de las elecciones, ¿no? Lógicamente que era así desde la visión de un ciudadano común. Lo que pasa es que lo malo que no vivimos en el gobierno anterior era porque se estaba armando el caldo de cultivo que está explotando ahora. Yo creo que si hubiera ganado Scioli, que era el otro candidato con posibilidades de acceder al poder, los economistas que acompañaban a Scioli, como Miguel Bain, el mismo Mario Blecher, que son economistas de renombre, realmente, inconfiables, siempre han dicho que no había otro camino que seguir que más o menos ir haciendo esto. Más rápido o menos rápido. Este gobierno tomó la forma de menos rápido, yo creo que fue un error, pero coinciden en que había que ir saliendo de lo que se generó en lo anterior, porque en lo anterior prácticamente hubo atraso cambiario, CEPO, la inflación fue alta también, aunque no se notaba, pero en un periodo de 10 años estuvo cerca de 1300%, con correcciones más o menos violentas cada tantos años. No había más reservas, no había más crédito internacional, estábamos al lado del mundo, mucho proteccionismo, y la salida de eso generó una crisis. En un principio no, se salió del CEPO medianamente, tranquilamente, pero las decisiones que se fueron tomando de ahí en más creo que han sido equivocadas en materia económica, no se han resuelto los problemas, hoy estamos mucho más... se han agudizado, se han agudizado en el sentido que hoy se han tratado de corregir algunas variables y eso cuesta que había que hacerlo, como te expliqué antes lo de las tarifas, pero habría que haberle buscado alguna otra manera, no sé cuál, habría que ver. Yo a veces me pregunto el tema de las tarifas, supongamos que está bien, era necesario, bueno, creo que la mayoría de la gente lo entendió, lo entendimos. Ahora, hay veces que la cuenta no da realmente, no, vos tenés, en lo familiar y también por ahí es más alarmante me parece el tema de las pymes que generan tanto trabajo, simplemente no da la cuenta, el tipo que tiene una fábrica de muebles con 10 personas, con 10 empleados o menos, en fin, se le encareció el material, las ventas aflojan, tenés que aumentar el producto, lo generado, el mueble en este caso y si lo aumentás al nivel de la inflación no lo vendés, pero a la vez te viene la luz por las nubes, hay que cerrar la puerta y hay que despedirlo, hay que despedirlo, queda alguna otra alternativa porque la cuenta no da, claro, todas las consecuencias Fernando que vienen de lo que empezamos a hablar en principio, no hay ahorro, no hay inversión, déficit de cuenta corriente, trae aparejado todo este tipo de problemas, la inflación, los desajustes en la economía, yo creo que en algún momento hay que corregir esto, la financiación es cara porque Argentina no tiene desarrollado el mercado de capitales, es un mercado de capitales muy pequeño, en otros países, países desarrollados que tienen financiación barata, tienen grandes mercados de capitales, entonces las pymes, las empresas se pueden financiar en el mercado de capitales y no en los bancos a tasas altísimas, en los mercados de capitales las pymes pueden emitir su propia deuda a través de bonos o a través de acciones y pagar una tasa mucho más baja porque vas a tener inversores que van a venir a comprar esos bonos y van a recibir una tasa mucho más baja que la que hoy puede darte un crédito bancario, entonces hay que desarrollar el mercado de capitales, en ese sentido Argentina avanzó con una ley que votaron hace muy poco en el Congreso que hubo una reforma en la ley de capitales que es la ley de financiamiento productivo que está hecho en ese sentido y que realmente eso va a favorecer la entrada de capitales en el futuro pero siempre y cuando Argentina establezca las bases del crecimiento y con eso se va a empezar a corregir todo lo que pasa es que en este momento realmente la situación está muy difícil porque no hay confianza las expectativas de inflación se han ido a las nubes se ven que el gobierno no lleva el camino que habría que llevar para corregir esto rápidamente y la situación económica va empeorando yo te diría que va a empeorar porque se va a trasladar todo este aumento del tipo de cambio a precios en el corto plazo la tasa va a seguir siendo alta por un tiempo y estos dos semestres van a ser muy difíciles recién a partir del 2019 vamos a entrar en otra etapa de crecimiento mínimo aunque crecimiento al fin esperemos que venga una buena cosecha que no fue este año y eso ayudó también a que estuviera la situación un poco peor pero ya te digo si no corregimos los problemas de fondo como vos bien decís vamos a seguir pagando todo el sector productivo pymes los ciudadanos o sea acá hay que llegar a un gran acuerdo y ver la mejor forma que se puede llegar a un acuerdo de fondo para reducir el gasto porque esto lo digo independientemente del gobierno que esté en el poder porque supongamos que a Macri le va mal y cambia la gente que venga se va a encontrar con el mismo problema si no le damos solución al problema económico de fondo lamentablemente Argentina va a ir de fracaso en fracaso como ya viene siendo por ahí habrá algún periodo que no lo haya sido tanto pero si vos haces un poco de historia y mirás en los últimos 70 años hemos tenido siempre déficit fiscal justamente por el exceso de gasto público hubo 3 o 4 años que hubo superávit que fueron los primeros años de Néstor Kirchner pero porque coincidieron variables externas en aumento terrible de las commodities de los productos que Argentina vendía y porque se les puede pagar la deuda no se pagan los intereses entonces eso generó un superávit pero de no haber sido eso también hubiera habido déficit y no corregimos el problema pasan los gobiernos pasan los años no corregimos y la economía termina cada 10 años generándote una crisis que corrige las variables volvemos a empezar no se corrige el problema y seguimos así no crece la Argentina el PBI per cápita que es el indicador número uno de la riqueza de los países hace 7 o 8 años que está igual estamos en un PBI per cápita que oscila entre los 14 y 6 mil dólares o sea que Argentina no crece no crece aumenta el gasto y lamentablemente eso termina mal Dani es correcto decir que bueno que la economía estaba antes mejor por cuestiones viste que se habla tal vez rozamos la política de nuevo pero se dice algunos de un sector se dice bueno esto es el neoliberalismo les dijimos que esto iba a pasar porque esta gente está del lado de los grandes capitales si trabajan para ellos son familias ricas que trabajan para los ricos es eso correcto o se está llevando para otro lado yo tengo una opinión formada que es muy personal el que dice del liberalismo neoliberalismo y lo asocia al gobierno de Macri no sabe absolutamente nada de lo que es el liberalismo yo les recomendaría leer libros de Adam Smith Federico Bastiat Federico Hayek que son los economistas liberales y vean lo que el liberalismo realmente propone y verán que el gobierno la política que está llevando a cabo Macri no tiene nada que ver con el liberalismo seguimos dentro de un mundo proteccionista Argentina no tiene libre comercio tiene trabas de todo tipo para importar para exportar sigue habiendo mucha burocracia comparemos con Chile Chile tiene 21 acuerdos de libre comercio con distintos países del mundo Argentina tiene 4 Chile está en la posición 10 de los países más liberales del mundo Argentina está 70 80 o sea que el que dice eso no conoce absolutamente nada del liberalismo yo creo que esto es digamos una mezcla de todo y que económicamente no está dando resultado en la Argentina sigue habiendo mucho proteccionismo se sigue gastando mucho en la parte social que eso es lo que yo te digo que habría que estudiarlo bien si se está gastando bien o sea hay que ver la calidad del gasto que se está haciendo y no tiene nada que ver las políticas de este gobierno con lo que pregonan las políticas liberales y te digo más siempre se habla del liberalismo como en forma despectiva yo te diría que los 20 países principales del mundo que tienen mayor ingreso per cápita y mayor bienestar mayor nivel de vida de los ciudadanos son todos aquellos países donde la economía está liberada totalmente Hong Kong Singapur Liechtenstein países chicos que no tienen recursos naturales Japón Australia Canadá que son parecidos a Argentina países con grandes extensiones con muchos recursos naturales pero con un crecimiento económico y un PBI per cápita altísimo justamente por desarrollar y aplicar las políticas del libre comercio con un estado que se entromete poco se entromete realmente no digamos entrometer en el mal sentido de la palabra sino que hace lo que tiene que hacer controlar ciertas variables claves de la economía pero dejar que el comercio fluya libremente y esto ya te digo no tiene nada que ver con la unión liberal ponerle que no sea neoliberal exactamente como vos decís la definición de esa política económica pero de alguna manera este grupo de empresarios que nos gobierna puede ser que esté digamos llevando agua para su molino o es un mito yo no mira puede haber que ocurre en todos los gobiernos ocurre en todos los gobiernos realmente yo o sea uno no tiene pruebas y no puede decir pero a veces algún ministro o algo por ahí tiene no hay no hay digamos hay incompatibilidad de funciones estando en la función pública vos no podés estar dirigiendo formando parte de una empresa privada la cual está haciendo contrato con el estado claro y bueno ahí han habido casos que han salido han presentado alguna denuncia han presentado defensa que las participaciones en las empresas la dejaron antes de entrar a la función pública bueno eso hay muchos casos que están en la justicia viste yo creo que en líneas generales tienen la idea de de tratar de cambiar de abrirse al mundo algo bueno que han hecho fue eso tratar de hoy Argentina está participando del G20 el Fondo Monetario le ha dado un crédito que no le ha dado a otro país a una tasa bajísima que no es malo el Fondo Monetario no es malo es malo lo que después no se termina cumpliendo acá ha sido elevada la categoría emergente de Argentina por las modificaciones que ha hecho en el mercado de capitales eso está bien pero creo que los pasos para llegar asentar las bases de producción de Argentina para que empiece a crecer no se vienen dando forma correcta y más allá de que algún funcionario tenga alguna alguna digamos conveniencia con el contrato o algo que se hace que eso ha pasado en todos lados creo que las ideas son buenas pero no se sigue el camino correcto que hay que seguir como para que la Argentina pase a ser un país en crecimiento y que se llegue al estatus que tienen estos países que te nombré que hoy en día son los países que más producen en el mundo y que sus economías están siempre en crecimiento Daniel la corrupción de la que somos víctimas no en fin de ayer de antes de ayer y de ahora y de hoy tiene mucho que ver en este fracaso podríamos decir de la economía nuestra si porque la corrupción nace al exceso de gastos yo te digo todas las cosas que te mencioné que hacen al exceso de gastos y las cosas que no se ven que le cuesta al Estado y se traduce en menos obras de infraestructura menos hospitales menos escuelas todo ese dinero que fue fruto de la corrupción y que desapareció de algún lado salió y es menos ingresos que tuvo el Estado y lógicamente eso repercute en la economía porque vos no hiciste obras de infraestructura no hiciste vías no hiciste rutas no hiciste obras necesarias para que la economía crezca y el dinero se fue y desapareció por otras vías non sanctas digamos así bueno lógicamente eso termina repercutiendo y empobrece al país en general ¿no? Es correcto decir que hubo una pesada herencia y si lo es no es tiempo de que se deje de lado y se empiece a hacer otra cosa mi opinión es que en términos económicos fue muy pesada la herencia ahora bien como te dije antes me parece que los caminos para corregirlas no son los correctos o los más adecuados me parece que hubiera que ha habido hubiera habido que hacer otras cosas un poco más de shock al principio y sentar las bases para que Argentina empiece a crecer hoy estamos en un momento en que el mercado está perdiendo la confianza en lo que se está haciendo eso está visto está claro y me parece que si seguimos este camino no vamos a empezar rápidamente a crecer todo lo contrario se va a seguir en un estado de languidez se va a llegar a las próximas elecciones pero ya te digo si no se resuelve los problemas sea quien sea el que acceda al poder va a seguir teniendo los mismos problemas Dani un par de preguntitas más ya te agradezco todo esto esto que estás comentando para mí está clarito creo que también la gente común siempre digo la idea era apuntar a eso a nosotros mismos lo está entendiendo dos preguntas decía una tiene que ver con lo que estamos hablando y otra después quiero si tenés dos minutitos más preguntarte de la institución que hablo de sociedad agropecuaria o ex ahora me explicás bien pero bueno preguntarte acerca del crédito en el FMI a ver esto es bueno es positivo es más de lo mismo volvemos a caer en viejos errores era necesario se está endeudando de aquí a a 200 años como como lo ves Argentina para sostener este método este camino gradual que el gobierno eligió necesitas endeudamiento los dos primeros años se endeudó a través de la emisión de deuda propia del gobierno lo que te decía antes bonos al aumentar las tasas los capitales Estados Unidos los capitales se vuelven Estados Unidos salen de la Argentina Argentina no recibe más financiamiento y si querés seguir con este camino gradual necesitas seguir teniendo financiamiento lo provee el fondo el crédito del fondo es bueno porque es una tasa del 4% es mucho más barata de lo que se estaba financiando el gobierno en el mercado de capitales pero hay que ver para qué lo usa si lo vas a usar para gasto corriente y seguir gastando más de lo que te ingresa se despilfarra nos endeudamos y es más deuda que tenemos hacia el futuro ahora si vos lo tomás para hacer las correcciones que hay que hacer y a partir de 2 o 3 años empezás a crecer y empezás a generar divisas como para devolverlo el crédito es bueno el tema parte por lo que el Estado decida hacer si acá no se corrige el gasto y seguimos siempre en la misma vamos a terminar diciendo que el crédito es malo y que el fondo es malo ahora el crédito en sí en términos económicos es muy bueno es bajísima la tasa de interés ahora si tenemos que ver la calidad del gasto para qué se va a utilizar si lo utilizamos de buena manera es bueno si lo vamos a seguir la misma de siempre te diría que es más deuda que se quiere exactamente Dani yo recuerdo cuando asumió Néstor Kirchner una de las primeras medidas fue cancelamos la deuda bueno la gente los economistas del otro gobierno el anterior Kicillof por ejemplo se jactan de haber en fin pagado la deuda en su momento de de que ahora nos endeudamos nuevamente cómo se pagó la deuda porque hablamos de deuda externa durante muchísimos años y de repente un día vino Néstor y dijo bueno no se debe más nada se pagó todo cómo se pagó que ya ve eso qué fue en realidad es verdad lo que canceló Néstor Kirchner si mal no recuerdo puedo equivocarme fue la deuda que quedaba remanente al fondo internacional pero él lo que hizo es cortar relaciones con el fondo para evitar el monitoreo del fondo por esa deuda que tenía que esa deuda era a baja tasa como es ahora y tomó deuda a tasa más alta sí tomó deuda a Venezuela por ejemplo que prestó en su momento también fue un crédito interesante pero a mayor tasa del crédito que se canceló fue un poco para cortar un poco de relaciones con el fondo evitar que viniera el monitoreo y es bueno lo que hizo de ahí en más el gobierno no tomar deuda externa pero la deuda que se incrementó fue interna durante el gobierno pasado lo que se hacía es emitir dinero caída de reservas prácticamente se consumió todas las reservas del banco central y con eso se fue se fue compensando el endeudamiento que después de los tres o cuatro primeros años de Néstor Kirchner que tuvo superávit gemelos que era superávit de cuenta corriente y superávit comercial que es lo que te decía antes porque no se paga la deuda a partir de ahí empezó a haber déficit ese déficit se compensó con emisión de dinero caída de reservas cepo para evitar que se fueran dólares afuera provisión de transferencia de las ganancias de las empresas hacia el exterior hubo otra serie de articulaciones que financiaron el déficit y no hicieron que nos endeudáramos tanto externamente pero en realidad se generó deuda interna creo que hemos tenido un panorama amplio y al menos desde mi punto de vista entendible con un lenguaje para los que en fin diariamente consumimos porque además por TV por distintos medios tenemos permanentemente economistas a veces algunos muy técnicos por lo tanto yo te agradezco mucho esta participación creo que hemos se ha aclarado al menos saber si puede coincidir o no pero al menos saber por donde vamos y por qué pasan las cosas quería hacer un puntito acá y preguntarte aprovechar tu presencia por ahí un día si tenés tiempo si se puede charlar un poco más acerca de de lo que fue sociedad agropecuaria lo que es hoy pintame un panorama un resumen en fin cómo está cómo está la situación esto da para charlar largo intento por eso te parece pero yo te voy a introducir en una cuestión porque casualmente el INAES que es el órgano de control de todas las cooperativas inmutuales del país acaba de emitir la resolución por la cual aprueba la fusión entre la cooperativa de Correa y la de Antro en su momento hubo muchos comentarios sobre esto la cooperativa de Correa hizo tres reuniones informativas y dos asambleas para sus asociados para explicar el proceso y tratar de avanzar en él la gente que participó se fue con una idea muy clara de lo que de cuál iba a ser el futuro hoy la economía se ha puesto mucho más competitiva y se están viendo fusiones absorciones de empresas grandes inclusive que no son cooperativas la cooperativa de Correa no se fundió la cooperativa de Correa en su momento tenía una deuda importante con la asociación de cooperativas argentinas por el proyecto que hizo el alimento balanceado y tenía bienes por otra parte la cooperativa de Correa si ustedes entran en el veraz con su quit verán que está en todos los bancos en situación uno jamás devolvió un cheque jamás se le devolvió un cheque de ningún banco no tuvo deuda bancaria no tuvo deuda con proveedores no tuvo deuda con asociados si toda la deuda que tenía estaba concentrada en la asociación de cooperativa argentina un crédito en dólares que se tomó para desarrollar una fábrica de balanceado que no dio su fruto porque el mercado se dio vuelta totalmente muy diferente a lo que había sido el estudio que habíamos hecho cuando decidimos la inversión y lo que veíamos es que ese crédito no se podía devolver no se podían generar recursos para devolver ese crédito y si seguíamos así a la larga si vamos a tener problemas entonces con el financiamiento y la asesoría técnica de la ACA se propuso una fusión con una cooperativa más grande formar una única cooperativa no fue novedoso ya van 10 fusiones y van a seguir habiendo te puedo asegurar que en los próximos 3 o 4 años van a seguir habiendo muchas fusiones de cooperativas hoy el mercado está muy competitivo los exportadores compran directamente los corredores compran directamente las cooperativas pequeñas que acopian te digo menos de 50.000 toneladas tienen serios problemas de subsistencia no pueden pagar los gastos corrientes y la única solución es fusionarse lograr escala y formar cooperativas más grandes en eso el otro camino es la desaparición dejando a todos los socios en el camino de esta forma la cooperativa de Correa está inserta dentro de la cooperativa de Astron es probable que en el futuro se agrande esta cooperativa entre en otras cooperativas a la fusión aquí de la región y para el socio nada ha cambiado el socio sigue conservando su capital el socio va a tener más beneficios porque debido a la fusión la ACA está construyendo una planta gigantesca y moderna en el predio que tenían las fábricas balanceados el socio va a tener el beneficio que va a llegar va a descargar rápidamente en periodos de cosecha además ACA hoy está pagando los mejores precios del mercado y esa es la forma de competir si vamos al sentimentalismo se perdió el nombre pero lo que priorizó el consejo de administración en su momento es seguir existiendo seguir brindando los servicios a los socios seguir estando fuerte en la parte económica y en ese sentido se tomó la decisión el tiempo nos va a dar la razón van a ver que esto es un proceso que se inició y va a seguir la concentración económica hoy es necesario para seguir viviendo especialmente en el mundo cooperativo y creo que hemos sido adelantados en ese sentido fue un proceso que llevó dos años de mucho trabajo administrativo institucional lo hemos llevado adelante de la mejor manera y gracias a Dios el INAE ha resuelto este mes que se ha concretado la fusión mayores detalles podemos charlarlo en otro momento con mucho gusto pero bueno esto es un resumen de lo que de lo que ocurrió bueno Dani te agradezco muchísimo la participación creo que ha sido muy útil y como decías al final está bueno que charlemos ese tema si te parece bueno después lo charlamos lo arreglamos convenimos que día te podrás llegar hasta acá de nuevo y creo que es un tema muy interesante también ningún problema Fernando con mucho gusto coordinamos y venimos en otro momento a charlar y nos explayamos un poco más sobre este tema bueno Dani muchísimas gracias de nuevo por la participación muy buenos días Dani Peloni con nosotros aquí en la mañana de FMEA las 11 y 57 bueno se va Dani gracias dentro de algunos minutos tenemos los sorteos para hacer el instante por un lado el un lado un lado un lado y un lado el